Hola, todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine Impactante Confesión de Gökberk de Özge. Mi mayor error fue en el caso de ser me con Gökberk. Todos los detalles de este video. No olvides suscribirte y no olvides de 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 suscribirte. La pareja mantuvo su amor en secreto durante mucho tiempo y se casaron el año pasado. Sin embargo, recientemente los problemas en su matrimonio había llamado atención de los medios y suspensión. En una sorprendente declaración que hizo en una entrevista, ya os afirma que su matrimonio no salió como esperaban que su mayor error fue casarse con Gökberk. Estoy pasando por un periodo difícil en mi vida y tuve que tomar esta decisión. Casarme con Gökberk fue un gran error y tuve que tomar esta decisión con fecha emotiva. Si bien las agentes mentes sorprendieron esos fanáticos de la pareja también crearon un gran impacto en el mundo de las revistas. Por otra parte, Gökberk de medio aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, es motivo de curiosidad cómo evolucionara el proceso de divorcio de la pareja y los efectos de este desarrollo en sus carreras. La confesión de los guíos también tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Si bien sus fanáticos de reacción con sorpresa y tristeza ante esta inesperada decisión de separación, los detalles detrás del incidente de la ambiencia se convirtieron en motivo de curiosidad. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo. Adiós.